Morritas, morritos, morrites, hoy vamos a preparar unas deliciosas barras de frutos rojos Así vas a ver un poco a nieve de fresa, nieve de frutos rojos Pero esto lo vamos a cubrir con chocolate porque vamos a hacer unas bonitas Bueno, vamos a intentar, vamos a ver que tal nos sale porque yo para la manualidad la neta es que no soy muy bueno Acá les tengo que confesar, yo no soy muy bueno para la manualidad ¿Cómo están? Ustedes van a decir, este se va, este regresa, este se viene Van a decir muchas cosas al respecto porque yo estoy en cocina, de repente le subo videitos De repente me voy, de repente digo, ay que va a ser de mi vida Y de repente digo, voy a subir más videos, más contenido y pues aquí estoy Y vamos a subir varias recetas, recetas fáciles, recetas que son un poco más complejas, un poco más complicadonas Pero no pasa nada, no pasa nada ma, no pasa nada Acá les vamos a explicar todo, bueno les voy a explicar porque estoy solo La verdad es que, bueno no, está la cámara 1, cámara 2, ya saben, cámara 3, cámara 4 El dron, por ahí anda, es que uno se descompuso, pero tenemos uno, nos queda uno Con eso tenemos, por el momento Ustedes saben que estos son retos de cocina Mi cocina, y siempre lo he dicho, va desde el corazón Y todo lo que ven, pues son cosas en ocasiones que son hechas por primera vez Y quedan pero bien sabrosas morritos Así que, vamos a probar, vamos a ver que sale Este es un reto de cocina, si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo Ok, empecemos Muy Halloween el asunto, muy Halloween Con ayuda de esta belleza, esto que ven acá, esta bonita arma de la cocina Vamos a utilizar también unas shesukis que tenemos por acá congeladas de preferencia Tenemos por acá en este topper que me encontré ahí en el refri Y dije, vamos a utilizarlo de una vez Un plátano, un plátano congelado De esos que se ponen negros, 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 negros Y luego ya no hayas que hacer con ellos Y o los congelas, o los haces hot cakes O los haces, hay un pastelito saludable Bueno, vamos a utilizar estas dos frutas Dije frutos rojos al inicio, pero la neta no, les mentí Va a ser chocofresa Ah, no, ni, bueno Sí, o sea, va a ser chocofresa A plátano Chocofresa, plátano Plátano, fresa, choco Ahí ustedes acomodenlo como les guste ¿Eh? Yo aquí les doy libertad de que ustedes se expresen Gracias ¿Qué les parece si ya empezamos a darles en su mouser? A estas frutitas Vamos a utilizar nuestra procesadora Puede ser en licuadora También hay licuadoras muy potentes Que obviamente resisten así productos congelados Frutas, verduras Entonces Si utilizamos procesadora Obviamente la cuchilla La que agarra más La que agarra más Agarramos Porque también hay una que es para amasar Y hay otra que es para rayar O no sé Ahí la verdura Ponemos nuestras fresas Ponemos nuestros plátanos En total van a ser como Un plátano y medio Dos plátanos congelados Órale ya Pa' que salga Y ahora sí Si no tapó esto no funciona No es rebelde Cuida a este niño Ahí está Y ahora sí Ra, ra, morritos Vamos a darle Vamos a darle Una Dos Y Traca Vamos a pausar un poquito Porque a esto le vamos a agregar Crema Para batir Es decir Esta crema Que cuando la bates Es como una cobertura de pastel La bonita chantilly Esto ya tiene vainilla De saborizante Así que Si ustedes tienen crema para batir Pero no está saborizada Póngale vainillita Un chorrito Así No se haga un chorrito Si no quiere que pierda el color Así rosáceo Como Rosita Cremita Pues agréguele vainilla Sin color O sea De esa que es transparente No le vaya a agregar De la que es como negrita Así A esto le vamos a agregar Un chorrito Vamos a ir midiéndole Midiéndole el agua A los camotes La verdad es que a mí no me gusta Agregarle mucho Porque luego pierde el sabor natural Luego se vuelve un sabor Como más artificial Y pues eso no está padre Vamos a darle un chorrito Así mire Listo Y ya que andamos por acá, vamos a agregarle unas hojitas de hierbabuena, obviamente lavada y desinfectada, no se la vayan a echar así nada más, a lo loco, porque esto se va a ir a congelar, esto no se va a ir a hervir, si fuera a hervir, pues mata mucha cosa, pero congelado, ya saben ustedes, ahí les va, ay, no le tine. Y como ahorita no le andamos manejando la dieta, vamos a ponerle un poco de azúcar glas, ustedes lo pueden obviamente endulzar con cualquier endulzante que tengan por ahí, stevia, stevia entre más natural mejor, o no se, ustedes elijan, el de su preferencia, yo en esta ocasión le voy a poner acá un cuartito de taza de azúcar glas, es solamente para que le de un toquecito, o sea, tampoco lo queremos endulzar mucho, porque alrededor de esta barrita va a tener mucho dulce, ahorita van a ver el contraste de sabores, de sabores, de sabores. Trox. Y ahora sí, vamos a darle, vamos a... Ya, 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 ya. Listo, listo, morritas, miren, 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 miren cómo mata el gusano. Miren qué sabrosura, morritas, miren, 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 miren. ¿Qué adivinen que sigue? Vamos a utilizar un bonitón Lo que ustedes tengan en casa Un molde, de preferencia pues de silicón, ¿verdad? Porque ese es muy fácil de desmoldar Pero lo que ustedes tengan en casa No se me preocupen, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, en cualquier refractario Que tengan, solamente Por la parte de adentro, pónganle papel Encerado, papel estrella ¿Ok? Ese papel, pónganle unas orejitas Para que lo puedan jalar una vez Que esté congelado, le quitan el papelito Y listo, ya tienen la forma de su molde No se compliquen la vida Es cuestión solamente de lógica Y cuestión pues también de conocimiento Vamos a poner esto acá Esto acá Vamos a ir llenando Pues cada uno, cada uno de los espacios De los bonitos espacios Y ahorita los veo Porque esto lleva su tiempo, esto lleva su técnica Lleva su técnica Y una vez que lo tenemos Ya llenito, llenito, llenito Tenemos que llevarlo a congelar Así que esta receta lleva su tiempo Ustedes no crean que ya se lo van a comer No sean golosos, golosas, goloces No, tiene que quedarse Pues déjalo una noche O sea, si tienen antojo de esta receta Para hoy, pues déjenme decirles Que no creo que sea el caso ¿Verdad? Que no van a disfrutar mucho Una disculpita Pero es para que se ponga más duro O sea, toda la noche pues Que se ponga duro durante la noche Ustedes me entienden Porque después va a pasar por chocolate Así que vamos a esperar a que se congele Y ahorita regresamos Y después de una larga noche Una noche de espera Una noche donde ya no sabía ni quién era yo Ya están congeladas Ya Están duras Duras, duras Como la verdura Vean, ahí están congeladitas Duritas Ya se están queriendo salir Vamos a atemperar el chocolate Porque acá tenemos unas barras Del caro, ¿eh? Del chocolate caro Del chocolate caro Claro que sí Bueno Ni tan caro Estaba en oferta La verdad, dos por uno Voy a regresar a este congelador Porque si no se me va a derretir ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que trocear nuestras barras de chocolate Porque tenemos que meterla al microondas O si es en baño María Si tienen la paciencia Y si tienen el tiempo Sobre todo, ¿verdad? Ponen un refractario Ponen el chocolate Ponen agüita a hervir Lo ponen encima Que el vaporcito lo vaya derritiendo Poco a poco Bla, 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 bla Pero si es en microondas Ustedes tienen que ponerlo De 15 en 15 segundos Pero lo ponen 15 segundos Lo mueven un ratito Después lo ponen otros 15 segundos Lo mueven otro ratito No lo pongan muy rápido De 15 en 15 Porque se va a quemar El chocolate guarda mucha temperatura Dura mucho la temperatura Dentro de él Y tienen que estarlo moviendo Y van a ver Que a lo mejor Y en la tercera Que le pongan 15 segunditos Ustedes por más que lo muevan Ese chocolate ya se va a derretir Pero para eso Vamos a ayudarle Vamos a trocearlo Y vamos a meterlo al microondas 15 en 15 segunditos Bueno, aquí está todo listo ya Para el gran evento El evento del año El evento de esta noche Ah, no es cierto Sí es cierto Acá tengo ya una charola Le puse un poco de papel estrella En la parte de abajo El chocolate que caiga Pues se pegue en el papel Y se puede despegar Más fácilmente ¿Verdad? Tenemos la charolita Para poner nuestras barritas Congeladas Y sobre nuestras barritas Vamos a verter Nuestro chocolate ¿Cómo se quedan de su drag? Pues pinta bien Va pintando bien el asunto Va pintando bien Un momentito Para que se seque nada más La verdad es que no tarda nada Y el chocolatito Obviamente va a cubrir Todo lo que se puede derretir Es decir El relleno El bonito relleno Cremoso Que tiene esto Congelado Vamos a darle una vueltecita Para nada más arreglarle De esta parte Unos brochazos De chocolatito Nada más para que tenga Todo cubiertito Para que no se salga el relleno Y ahorita seguimos Con La bonita decoración De la momia Que a mí me tiene bien emocionado Bien emocionado Venga ¿Alguna canción que diga momia? No se me ocurrió ninguna En este momento Meté al congelador Un poco las barras Para que se pongan bien duras Y mientras puse En el microondas Igualmente Pero chocolate blanco Con el que vamos a hacer Pues estas como tipo benditas La estoy poniendo complicada No está haciendo un trabajo fácil Lo que estoy tomando yo Como solución ahorita Es meter este chocolate Porque como ven Pues no está Muy líquido No se hizo muy líquido Pero no se quemó O sea no es un chocolate Que esté quemado Está raro mi chocolate Pero bueno La solución que yo vi Fue meterlo a esta mamila Y bueno Ya hice lo poniendo En forma de líneas Vamos a ver si se logra Uno está acá para solucionar Uno está acá para Para vivir la vida loca ¿Si o no? ¿Si o no? Mira acá estamos En soluciones.com Bienvenidos La verdad es que no es tanto Chocolate blanco Con el que contaba Pues mira Con que salga una momia Porque también se podría hacer Con un glacé Así cargadísimo De azúcar glas Pues no me dio la gana Y me dio flojerita ahorita Pero el glacé Ya se utilizará En la próxima receta Seguramente Bueno no La próxima receta Pues ya está grabada Ya está grabada Y tenemos invitade Tenemos un gran invitade Así que Usted no se despegue De esta programación Del canal Soy Luis Vives Porque hay mucha locura Y mucha sorpresa Wow Mucha, mucha pendejada Y esto Aquí secándose Claro que sí Listo Le ponemos la tapa Unos golpecitos Y sale Bueno En abonos Pero sale Y a nuestras barritas Vamos a ponerles Primero le voy a Soluciones Soluciones Primero le voy a pintar A ver Le voy a dar unos Unos como brochazos Aquí para que se vea El fondo más Más blanquito Se seca bien rápido No espérate Se está secando Se está secando Se está secando Le estoy poniéndole Equivocado Vamos a hacer una Nada más No, no, no Vuelta, vuelta Vamos a ponerle Unos ojitos Y listo Con el mismo chocolatito Vamos a pegárselos ¿Va? Y listo Morritos La verdad es que Es un poquito Una Pero Todo divertido Es todo divertido Vean Obviamente El chocolate blanco No se lo puse Perfecto Porque se supone Que son las vendas Y tiene que tener textura Y que no sé qué Y con esos ojitos Se ve Y aparte Con la mordida Que le voy a dar ahorita Espectacular, bebé Aquí está el resultado Una barrita De momia Con centro De nieve De fresa Con plátano La verdad es que No le puse Tanta azúcar A la nieve Porque El chocolate blanco Está muy dulce Y ahí va a estar El contraste Me dio pinche La pinche momia ¿Verdad? Pero Pero bien sabrosa Seguramente Pues nada Yo soy Luis Baez Síganme en redes sociales Y este fue todo El videíto Por este día Así que Espere la siguiente receta Porque va a estar Ra Ra Deliciosa Besos Les quiero Adiós Gracias Público ¿Verdad? ¿Verdad? Goed zas